Descanse en paz Calaveritas, calaveritas Calaveritas por aquí, calaveras por allá, calaveras por acá Calaveras por aquí, calaveras por allá, calaveras por acá Ay Lolita, ya te vamos a enterrar Por haberte comido el veneno del ratón Vino por ti la Catrina y hasta el panteón Si hasta el panteón te llevo Calaveritas Calaveritas Calaveras por aquí, calaveras por allá, calaveras por acá Calaveras por aquí, calaveras por allá Calaveras por acá Ay Tadeo tan feo, ya te van a cafetear Por haberte querido el rostro cambiar La muerte fue por ti al hospital Y tu alma se robó Y ahora todos tus amigos, todos te lloramos en el panteón Calaveritas 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 Calaveras por aquí, calaveras por allá, calaveras por acá Calaveras por aquí, calaveras por allá, calaveras por acá Ay Andrea, ya te van a enterrar, por tantas dietas y a talla cero, querer llegar, la parca, tus huesos se llevó, lloran todos tus primos, hermanos, tíos, abuelos, te lloran en el panteón, calaveritas. Calaveritas Calaveras por aquí, calaveras por allá, calaveras por acá, calaveras por aquí, calaveras por allá, calaveras por acá. Ay Brian, ya te van a cremar, por tanto haberse metido a la red social. WhatsApp, Facebook, Chatea, Instagram, sí, la muerte en modelo se transformó, y la vida, y la virginidad te quitó, y ahora todos te extrañamos, y te damos el último adiós, calaveritas, calaveritas. Calaveritas 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 Gracias.